Como decíamos, Django utiliza un sistema de plantillas para que no se requiere conocimientos de Python como tal, ¿vale? No tienes por qué saber Python para utilizar las plantillas. La idea de esto es que pudieras separar el trabajo de los desarrolladores de frontend, ¿vale? Que los desarrolladores de frontend se dediquen a hacer estas plantillas sin tener que saber nada de backend, sin tener que saber Python, ni bases de datos, ni modelos, ni controladores, ni nada. Digamos que tú llegarías a un acuerdo con el desarrollador de frontend y le dices, mira, yo te voy a pasar a la plantilla estas variables con estos datos. Y tú con eso lo pintas en bonito, me haces un buen HTML para el SEO, luego un CSS para que quede precioso y un JavaScript para que no, digamos, para que haga animaciones, aparezcan y desaparezcan cosas, ¿no? Como Django está muy orientado a resolvernos la vida en el día a día de la web, es decir, casi todo lo que es habitual en la web ya está hecho en Django, ya lo veremos a ver, también ocurre con lo que es la seguridad. Los típicos ataques de seguridad básicos de la web, el SQL Injection y demás, ya están protegidos. Y por eso mismo, Django por defecto escapa cualquier HTML para evitar la inyección de datos. ¿Qué es esto? Pues imaginar, si yo escribo en un foro, cuando en el foro yo escribo una pregunta, si yo en el foro cuando escribo esa pregunta introduzco código a HTML, si cuando mi post en el foro aparece el HTML no se escapa, yo podría estar inyectando, pues por ejemplo, JavaScript que podría ser malicioso o simplemente desmaquetando la página porque no estoy cerrando un tag de HTML. Entonces, para ese tipo de cosas, generalmente en los lenguajes de programación web tienes que tú hacerlo a mano y escaparlo, pero Django ya lo hace por nosotros, ¿vale? Para que no se nos pase y no la liemos, porque eso es algo bastante típico. Bueno, entonces, visto esto, ¿cómo podemos imprimir unos datos? ¿Cómo podemos decirle a Django, Django imprímeme esto o imprímeme el valor de esta variable? Para hacer eso, os sonará Angular porque para hacer eso tenemos que utilizar la doble llave. Al igual que en AngularJS, la doble llave nos imprimía el valor de una variable del scope, pues aquí es lo mismo, la doble llave aquí nos imprime esta string y si en el contexto de la plantilla hubiera una variable cowboy, pues con la doble llave imprimiría ese valor. Si cowboy fuera un objeto y quiero acceder al atributo name, pues yo hago cowboy.name. Esto sería para impresión de datos, doble llave. Si lo que quiero hacer es tener una instrucción, ¿vale? Meter, por ejemplo, una instrucción if o for, lo que voy a tener que poner es el, digamos, la llave porcentaje y porcentaje llave de cierre. Si conocéis PHP, esto sería lo mismo que hacer el menor que, interrogante PHP y luego el interrogante mayor que. En JSP no me acuerdo cómo era, pero era parecido, yo creo. En ASP yo creo que era menor que porcentaje y mayor que porcentaje. Porcentaje mayor que, creo, pero no estoy seguro. ¿Cómo son las instrucciones if? Bueno, pues imaginad que yo tengo mi código HTML y quiero hacer un if, pues pongo if condiciones. En esas condiciones podría utilizar la misma sintaxis que en Django, perdón, que en Python, pero fijaos que al final del if no pongo los dos puntos, porque esto no es Python, es un lenguaje propio que se parece, pero no es. No es principalmente porque para cerrar el if no tengo que intentar, sino que, bueno, podría utilizar también la instrucción el if, como en Python también, pero para cerrar el if yo tengo que, la opción else evidentemente también existe, tengo que utilizar el end if. Yo tengo que cerrar los if. En Python no, porque recordad que lo que hay dentro de un if, simplemente en Python se define con ese código intentado dentro del if, ¿vale? Pero esta sintaxis de plantillas, como no es Python, tengo que indicarle el end if, ¿vale? Este sería el if. ¿Cómo es un bucle for? Pues, imaginar que yo quiero hacer la lista desordenada que tenía antes, pues abro llave y pongo porcentaje, for item in item list, cierro porcentaje y cierro llave, dentro podría imprimir el valor de item y cerraría el tag del for con end for.